Baterías de litio, ¿por qué todo el mundo quiere involucrar en su proyecto de energía solar baterías de litio? ¿Por qué son consideradas las mejores? Pero más que eso, ¿qué debería de tener yo en cuenta antes de comprar una batería de litio o antes de conectarla a un sistema de energía solar? Todo eso y más en este video, así que quédate hasta el final. Bueno, las baterías de litio son muy apetecidas porque tenemos una capacidad de aprovechamiento aproximadamente hasta el 80%. Pero más que eso, hay baterías de litio que te dicen lo siguiente en la ficha técnica. Vea, es que usted puede aprovechar hasta el 80% y va a poder tener 6.000 ciclos. Uy, pero ¿6.000 ciclos? ¿En serio? Pero entonces, ¿6.000 ciclos a qué se refiere? Si nosotros utilizamos un ciclo por día, 6.000 ciclos dividido entre 365 días, nos va a dar aproximadamente 16 años de vida útil una batería de litio. Mientras que una batería en gel o AGM nos podría dar aproximadamente unos 1.200 ciclos. o 1.400 ciclos por lo general. Y 1.400 ciclos dividido entre 365, me va a dar más o menos unos 4 años de vida útil las baterías en gel o las baterías en AGM. Entonces, por eso se recomienda o por eso todo el mundo quiere comenzar a involucrar baterías en litio. Pero, además de que las baterías en litio van a tener prácticamente 4 veces más de vida útil que una batería en gel o AGM, pues también valen un poquito más del doble de lo que valdría una batería en gel o AGM. Antes de comprar una batería en litio, ¿qué debería yo de tener en cuenta? Bueno, hay que tener en cuenta que la batería de litio no solamente viene en litio. Esas baterías están compuestas de varias celdas, varios paquetes energéticos, como unos cubitos de litio. Son varios, hay baterías que pueden tener 6, 8 cubitos internamente de litio. ¿Cómo aseguramos de que todos esos cubitos se carguen de forma correcta, se carguen de forma adecuada? Bueno, pues imagínate que esto tiene un poco de cubitos adentro, y si tenemos todos esos cubitos dentro de un chasis, cada cubito de esos va a tener positivo o negativo, positivo o negativo, positivo o negativo. Pero, ¿cómo vamos a poder controlar de que eso realmente cargue de forma adecuada? Pues muy sencillo, las baterías de litio tienen algo que se llama BMS. Ese BMS es una tarjeta electrónica, la cual te va a controlar el proceso de carga de tu batería de litio, la va a mantener equilibrada, y va a controlar que no se sobrecargue la batería, ni se sobredescargue. Sobredescargue es que le saquen muchísima energía, más del 80% de la capacidad de esa batería. Y sobrecargue es que le den más tensión de la tensión que admitiría esa batería. Entonces, es muy importante que la batería de litio que vas a comprar sea una batería original, porque es que hay baterías por ahí de litio que son hechizas, y por eso es que son baratísimas. No, tienes que comprar una batería en litio que sea original, ojalá de una marca reconocida. Por ejemplo, como las que vende el profe Chris, las Greenpoint, las Pylontet. Hay marcas muy reconocidas, por ejemplo, Huawei, entre otras. Básicamente hay que verificar de que tengan su respectiva certificación. Después de haber verificado que la batería sea original, que tenga garantía, que tenga una buena construcción. Bueno, si es original, tiene una buena construcción, porque es que lo que hacen, o lo que han estado haciendo es... Trayendo diferentes baterías de litio, las remanufacturan. ¿Qué es remanufacturar? Que quitar un pedazo de unas baterías por acá, otro pedazo de otras, y arman un bloque de litio, y eso es una bomba de tiempo muy brava. Por eso yo te recomiendo que debes de comprar una batería de litio original, y esa batería de litio original va a venir con un BMS, que es esa tarjeta en la que va a permitir controlar el proceso de carga de todos estos cubitos. Ya cuando tengas claro eso, el BMS, ahora tienes que mirar que el controlador de carga que vas a utilizar para cargar esas baterías sea un controlador de carga compatible con el BMS. Entonces hay controladores de carga que dicen, yo soy compatible con los BMS de Huawei, de PylonTed o de Greenpoint, eso es lo que tienes que verificar. Si es compatible el BMS con el controlador, estás ganadísimo, porque eso es solamente llegar, conectar positivo o negativo, conectarle un cable de Ethernet, porque es que esa batería de litio, eso es un bloque, que tiene un puerto de Ethernet para que lo conecta al controlador de carga, y ya todo queda ahí manejando la tranquilidad, queda eso una sabrosura, una berraquera de proceso de carga de batería de litio a controlador. Si no tienes un controlador de carga, hay inversores que se llaman inversores con controlador de carga, si es un equipo que viene todo en uno, y ese equipo pues tienes que validar de que el BMS sea compatible con el controlador que tenga el inversor internamente. Si no es compatible, pues tampoco nos vamos a poner a llorar, vamos a decir, no, es que no va a servir, no. Vamos a mirar la ficha técnica de esta batería, y vamos a mirar tres tensiones, la mínima, la nominal y la máxima. Con esas tres tensiones lo que vamos a hacer es modificar la programación del controlador de carga, si es un controlador de carga solo, o la programación del controlador de carga del inversor. Establecemos esos parámetros y ya podemos trabajar esta batería de litio con ese controlador. ¿Cuál es la gran desventaja en ese caso? Pues que como el BMS, que es la tarjeta electrónica de esta batería, no es compatible con el controlador de carga, no vamos a saber las diferentes informaciones o diferentes mensajes que podríamos obtener de esa batería, de su estado, proceso de carga, descarga. No vamos a tener muchísima información porque esta tarjeta electrónica no es compatible. Solamente vamos a saber cuál es la carga o cuál es el nivel de carga. Porque es que la mayoría de los equipos de energía solar ya tienen monitoreo remoto. Entonces, como tienen monitoreo remoto, podríamos ver cualquier cantidad de variable por internet desde la aplicación del controlador de carga o del inversor cargador. Entonces, cuando el BMS no es compatible, no podemos ver eso. Y cuando no es compatible, pues hay que programar las diferentes tensiones porque es que no va a conectar la batería directamente al controlador de carga sin haber validado eso porque si no, ¡pum!, se te estalla la batería en cuestión de unas horas. Imagínate el peligro tan bravo que puedes tener allí. Por eso siempre yo les voy a recomendar a ustedes que validen la ficha técnica de los equipos, la compatibilidad de los equipos que tienes en todo el sistema para poder manejar la tranquilidad con tu sistema y estar muy tranquilo, saber que todos los días va a funcionar bajo parámetros de seguridad. Muchas gracias por haber participado de este video y nos vemos en un próximo video. No olvides darle like, activar la campanita y sobre todo estar suscrito al mejor canal de YouTube en Energía Solar. Bienvenido a esta familia.